¡Suscríbete al canal! Tengo a Ángel, tengo a los vampiros de Crepúsculo Entonces, en el cómic, los vampiros no son tan hermosos Las viejas no son tan lindas De hecho, son algo despreciables Es más, desde el punto de vista del cómic Bofi no es un cómic de vampiros, es un cómic de superhéroes ¿Qué diferencia? Que no tiene disfraz, es toda la diferencia Pero cuando usted le pone a alguien una contraparte Que sea que tenga poderes a un vampiro Ya le puede ser novela vampiresca Entonces, más o menos A finales de los 90 Un escritor llamado Steve Niles Fue de paseo Fue lo que en Alaska En Alaska le dijeron que hay pueblos que Sus vías Hay ciertos meses que el sol se apaga Y se les va durante más de 15, 20 días El tipo dijo, qué chévere sería desarrollar una historia de vampiros Y cómo debe ser una historia donde se recupere la ciencia del vampiro Supongamos, ahí se olvidaba que entre los vampiros importantes están Nosferatus Nosferatus es un vampiro que rescata el concepto original El vampiro es un monstruo El vampiro es un depredador del ser humano Y el tipo rescata ese concepto y saca 30 áreas de noche Pasa el trainer, por favor, y ya les ha aparecido El señor es de ahí Sí Es que tiene una animada Gracias Es que tiene una animada Gracias vamos a ir a París vamos a ir a París bueno bueno esta es la continuación de la película de la parte 2 como tal el cómic tuvo tanto éxito que ha tenido cantidad de continuaciones en sí la historia narra el pueblo de Barón se queda así llega el último día de sol se van y comienzan a parecer que se les tumban las torres de comunicaciones se roban los teléfonos satelitares los queman, dan el único helicóptero que hay les quitan la gasolina ellos creen que son válidos los muchachos se les presentan que estoy inconforme con mi papá y quiero destruir todo cuando se dan cuenta es que comienzan a matarlos sistemáticamente cuando ya digamos a los 15 minutos de la película salen todos los vampiros y este no es lo que les digo no es el vampiro que a la muchacha le va a gustar no es el vampiro no es la vampideza que no uy te vean espectacular de hecho en toda la película se ven como animales ellos están constantemente con la boca untada de sangre cazan a los humanos el humano para ellos es una presa tiene que dejar que los humanos digamos se repobren porque si tú eres cazador si los cazadores son en mayor número que la presa que pasa el cazador se muere de hambre entonces lo que ellos esperan y van de pueblo en pueblo esperando a comer sus rebañitos entonces pongamos ponganme el trailer censurado yo quiero verla yo quiero verla ¿quién la tiene? ¿quién la tiene? ¿tú la tienes? ¿quién la tienden? ¿quién la tiene? ¡Gracias! ¡Gracias!